Carlota Flores, propietaria de un restaurante mexicano en Tucson, Arizona. Se llevó la sorpresa de su vida al recibir mil dólares en efectivo acompañados de una carta donde una ex empleada anónima le pedía disculpas por haberle robado cuando trabajaba para ella hace más de dos décadas. En la carta, escrita a mano, la ex camarera explicaba que había seguido un mal consejo de una colega de no reportar algunos tragos consumidos y embolsillarse el pago de los clientes en efectivo. La misiva, donde la mujer solo se identificó como una antigua empleada agradecida, llegó por correo normal la semana pasada. Crecí en la iglesia, punto punto punto, no había robado ni un centavo antes de eso, ni lo he hecho desde entonces, escribió la arrepentida mujer, quien estudiaba en la Universidad de Arizona cuando laboró brevemente en el restaurante. Han pasado 20 años, pero todavía tengo un gran remordimiento. Lamento mucho haberla robado. Acepte mi disculpa más este dinero como pago más 20 años de interés. Que Dios los bendiga siempre a usted más su familia, cierra la carta. Flores dijo que el hecho la conmovió profundamente a ella y a sus empleados. Recientemente le habían robado su cartera y esto renovó la fe de que hay mucha gente buena allí afuera, dijo a la estación Kvoa. Agregó que quiere devolverle el dinero a la mujer, pero no sabe su nombre ni paradero. De momento espera que se entere del gran impacto que su carta le ha causado a ella y sus allegados. Más noticias en MSN a las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente Reuters suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. ¡Suscríbete al canal!